Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hola a todos y bienvenidos al canal de Frank Compari En un nuevo capítulo de The Legend of Zelda O'Kaniel Stein ¡Ja! ¡The Legend of Zelda! Y vale, eh... detrás de cámara hemos conseguido el fantasma morado que estaba aquí en el centro De esa, ahí va, que la lío De esa De esa de ahí Esa Y nos ha abierto como una especie de ascensor Este de aquí Este... ¡Sí! ¡No, no! ¡Me cago en...! ¡Ja, ja! Yo quería... es que... Antes había dicho... ¡Ah, vale, vale, vale! Luego se puede subir también Vale, pues vamos a volver Es que... Había una puerta, chicos, ¿os acordáis? Pues no hemos abierto Pues sí, ¿sabes? Si se ha reiniciado, no... ¡Ah, yo puedo! ¡Oh, oh! ¡Dios mío! Se acaba de caer un póster El póster de Zoradora se ha caído ¡No, póster! ¡Oh, Zoradora! Es un maltratador ¿Dónde demonios está? La puerta, vale Es el póster que no hay quiere Vale, pues es que aquí arriba, chicos Ahí se podía abrir ¡Apunta! ¡Puedo! No le vas a dar ¿Pero what? Tiene un manco ¡No, no, no! ¡No toques! Porque de arriba... ¡Soy el amo, chaval! ¡Soy el puto amo! ¡Aaah! Voy en la calavera, ¿no? Eso significa vos Y me tengo que enfrentarme ahí Voy... ¡Oh, no! ¡No! Voy... A matarlo Vale, ahí no... Ojalá venga una mano y te coja No, 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 no Ojalá Unas escaleras No, esas no son escaleras ¿Qué es eso? Vas a tener que utilizar las flechas en algún sitio Vale, el agua Ah, no, que esto no es agua No, no es... ¡Tío, estar ciego! No, hombre ¿Arriba? Mmm... No, de ahí venimos Ah... A lo mejor por ahí Hombre, y si coges las estructuras estas de... ¿Qué estructuras? Estas cosas Venga, no jodas ¿Qué Link puede con esto? Que sí puede, chaval Que es el puto amo Pero es de un lado Ah, de un lado ¿Qué dices? Puto Link Empújala, por favor No, no se puede... Ah, sí, sí, sí What? Toma, soy el puto amo ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Soy el puto amo Se ha movido Ahora ya podemos entrar Pulsa el botón Pulsa el botón Mira, que lo pulses Vale, vale Vamos allá Eh, el bulto coloca el búscar No me he fijado No, por ahí Por aquí está el cofre ¿Dónde hay un cofre, macho? No, no hay un cofre Sí, hay un cofre Pero es que tienes que seguir moviendo las estructuras Ah, vale Vamos a seguir moviéndolo Claro, es que es como si fuera un reloj Chicos Vamos Link Es que Link mayor Mejor pensado Para los puzzles Chaval, me voy a dedicar a... No sé A que me voy a dedicar A subir Minecraft Ojalá, ojalá Algún día continuaremos Eh, había un bug He visto aquí una putada Se ve... ¡Ah! Mátala Tío, puto asusto El cofre ahí Está muerta No quiere estar el cofre El cofre, el cofre Que será una mierda Venga, tío Me casi será mar Me da a mí que no sabe jugar ni con teclado ni con mando No, no sé jugar de ninguna manera ¡Flechas! ¡Flechas! ¡Sí! ¡Hara lo que quería por mi cumpleaños! Que por cierto Es... ¡Diez! Es... ¡No lo sabréis nunca! ¡Ja, ja! ¿Y esta puerta? ¡Ah, no! No hay nada Es que no es Venga, más Más Mor Espera más ¿A dónde iremos, chaval? Es que... Está moviendo el templo entero Que no, que solo es esta sala Que solo es esta puta sala El templo entero Madre mía, Link Que tocho estás Sí, pues la cámara No, no se puede Hay que activar otro interruptor ¿Otro? A ver Vale, ese no Tenemos que volver Atrás Ya a mí no... Entonces, ¿qué hacemos? Ah, este Ese ya lo hemos abierto Ah, entonces hay que girarlo más Claro Pero es que me estás haciendo un lío Porque no eliges Una... Un muro predefinido para darle Si Sino que te vas alternando Y digo... No, mira, ¿ves? Ese no Ese no Y ya no hay ningún otro Y ahí hay otro interruptor, ¿ves? Ah, qué mal Vale, vale, vale A la, dale, venga Que según como lo muevas para adelante o hacia atrás Ya veo, ya veo Chaval, que estoy... Y ahora has abierto el del otro interruptor Que estaba... Vale, pues venga, vamos a darle caña Con la celda Claro Claro Ha estado usando los interruptores para que nos abra el camino hacia el mano malísimo No, sería para la llave Ah, claro ¿A dónde la tenemos? Primero, no Que yo recuerdo, no Este está... Ese ya lo hemos abierto que tenía las flechas Oja, venga Vamos allá No me acu... Vale, ya me acuerdo de cual era el boss de este templo ¿Va falta de este? No... Uhhh, ahí está Ahí está Madre mía, que por fin acabamos esto Siiii Oh, pues la verdad es que... Me va a dar un poco de pena cuando... Me cae bueno... Cuando acabemos el juego Que no quiero, pero... Tú tranquilo que al ritmo que... Que vamos no vas a terminarlo nunca Siiii Vale, he conseguido entrar aquí pero no Sí, pero no tenemos la llave Pues sí ¿Ves? ¿Cuándo hemos conseguido la llave? Que sí que la anterior vez Ah, con... Con de las escaleras esta que viene el coche girante Claro, a ver Vale, vale Me da miedo, me da miedo Sube, sube de frente Mira, solo te digo que... Como he dicho, vas a utilizar solo las flechas Pero lo que más vas a utilizar es la espada ¿Lo que más? Si De paya Uff, esos cuadros no me gustan ¡La trifuerza, chicos! ¿Recuerdas como te cargabas a Ganon 2 en el... Toiliprincess? No A caballo Bueno, pero antes... Convertía en... En... Ganon Que era un toro raro Mmm... Antes de irse hay una batalla con él Creo que... Creo recordar ¿Qué pasa? ¿Tengo que dar alguno de estos o qué? Cuidate... Un momentito A ver... Claro, ahora como eres el super hacker Sí Mmm... A ver, a ver, a ver... Alguna fecha... Algún fechazo por aquí Y para Aquí no No, pero a los cuatro, joder Hay que hacer algo seguro Una por aquí Otra por aquí No, nuestro ritual no sirve No, la verdad No... Mmm... Y la carina no podemos tocarla Hmm... Y aquí abajo No, que no... No, no, no... A ver, a ver... No, deja activarla Mete... Ah, vale... Joder... Me cago en tu puta madre Como si fuésemos un normales Oh, aquí no hay nada Nos vamos Me cago en la madre... A caballo A... 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 A ver... A ver... What? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no es Ganon, no... Es un espíritu maligno del más allá Fantasma Ganon Ganon es que era un jabalí, chicos ¡Ah, Dios! Esto sí me acuerdo que aparecía y hacía... ¡Fua! Pero Ganon es el... El demonio del mal Va a venir por otro lado, chicos Va a venir por otro lado Mira, por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo tengo que dar? Sí, tienes que darle con la flecha ¡Ah! Con la flecha ¡Me cago en todo! Flecha tienes dos Me voy a morir Enrique Doctor Pepper ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ahí ¡Me cago en todo! ¡No, no, no, no! ¡Huye, huye, 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 huye! ¡Grande! ¿Pero por qué no te metes en el centro? ¿Qué dices? Vale, ¿al centro o no? ¿Ves las tres fuerzas? Sí Tienes que le darte más o menos al medio Si trae lo del eléctrico Vale Te ha reventado Tiene un corazón y un cuarto Vale, cuidado que viene Vale, ha pasado por ahí A ver si lo veo Lo mejor es quedarte en el centro En vez de correr Y ir apuntando con las flechas así No, estoy viendo, estoy viendo Claro, pero para eso te pones las flechas Ah, venga, pues a ver ¿Ves? No, apunta, apunta La has cagao, la has cagao Quédate ahí, quédate ahí No me da ¿Ves? Oh Vale, a ver Estarte mirando los cuadros Ahí No, ese es por donde Ese se va Y estará por aquí Está bien Dispara No No tiene pleta Suena el arco ¿Y qué tengo que hacer? Uy ¿Y ahora cómo le doy? Ahora muere Jejeje ¿Tengo que morir? A ver Es que no sé qué flechas tenemos O sea, vamos a verlo A ver Porque... Que yo sepa no hay nada más A ver, carcao, flechas Es que no tenemos nada Con el gancho a lo mejor le bastará Inténtalo con el gancho, pero no sé No, no se ha ido No se ha ido, se ha ido, no No se ha ido 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 Ahí tienes que darle cuando sale el jugano Si, si, voy a morir mucho y muy fuerte. Ah, vale, 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 vale. Ah, vale, cuando salga del cuadro, pues que hacemos, morimos. No, no, aquí hay que luchar hasta el final. Pero es que si no... Igual. No podemos atacarnos siquiera. No, 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 pero es que, no, no. Mira, esto, le das para que vuelva. Le deja mantenido y se va más. Ah, vale, vale, vale. Te ha movido en un sitio que te van a dar. ¡Oh! ¡Nerdad! ¡Se cago en todo! Vale, pues venga, te toca a ti, a ver. Hombre, lo primero que vamos a coger es flechas. Sí, sí, sí. Hazlo dos flechas. A ver. Arrows, niños. Se llama arrow flecha en inglés. Aquí si quieres hago un corte. Porque vamos a tener que hacer todo esto Ah, vale Pues venga, hacemos corte Ya estamos de vuelta Sin flechas y nada Sí, sí, hemos buscado en los jarrones y no había Ya aparecido Cuidado, cuidado Sí, pero ahora no lanza rayos Te va a dar, ¿no? No, no lanza rayos Solo se presenta allí En serio ¿Ves? Me equivoqué, pero a mí no me ha dado Porque has tenido chorra, tienes un ángel de la guardia que soy yo No, chaval Ahí, por ahí, por ahí ¿Cuál de los dos? El de la derecha ¿De verdad? Tío, no le da Es que ni siquiera le lanza el gancho Es que yo le he visto lanzando el gancho Tío No, por ahí Ese, que es el oscuro No, 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 entonces es el No le da, tío No le putamente da Que sí, tienes que marcarle No, no, esperate No, no, no ¿Es que? que fuerte por el otro lado derecha a ver a ver a ver no creo que no me ha dado no me ha dado ni de coña que puta estafa tío a ver a ver venga la luz ese corre es que no hay nada hay alguna posibilidad de devolverle la electricidad o algo asi no creo tío todo va a ser flechas o que? hombre seria por flechas para darle no? esto no se que decir no hay nada no hay nada o no me acuerdo yo muy bien pues vamos a ver a ver no creo que sea con el juego no con el juego ni de coña es el de la derecha oh buena 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 madre mía que puta vamos hoy madre mía con gancho si se puede si 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 no te metes para morir ahora es de desgaste es el de la izquierda oh buena 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 me va a comer la polla chaval sin flechas dios venga hostia que miedo el de la derecha lo creo y quien la si porque el de la derecha buena 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 ahora hay que pegarle aqui te voy a dejar a ti a pegarle a ver el truco de aqui que me acuerdo bien te acuerdas las bolitas estas de rayos que te lanzas? si tienes que darle con la espada maestra genial asi? si vale espera aqui espera aqui se puede quedar quieto joder pero antes me la he comio vale antes antes oh oh no me cago en toque tio esta en toque de mierda venga 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 no voy a morir es que no veo por el puto cordon este de los cojones no veo por la cuerda ahora ahora venga oh no me dios se la ha comio de lleno chavalis no vamos con la segunda toma 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 dos camin va morir yo camin ya estamos ya estamos venga 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 me cago en toque vale 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 venga 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 no me la voy a comer pero que le he dado venga tronco va morir venga me cago en la puta de oros toma tres ahora estoy jugando yo madre mia dios mia que cuesta un huevo no 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 quería eso la espada la espada que te va a matar la espada la espada no te he quitado el corazón no te he quitado el corazón eh como ves el chaval vale 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 el escudo me salvará el escudo mágico chaval hay que pillar el pein vale vale vamos ahora ok no tengo bien las teclas corre link no le veo vale ahí venga oh venga hijo de puta ve con el mando no puedes hacer estas cosas como que no venga 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 nooo casi vamos link vamos vamos no veo hijo de puta puto bordel es que molesta un monton no que mierda mira se acabo ya veréis voy a poner el fin un momentito a mi a mi no me voy a joder mira ya veras chetos vamos a ponernos con chetos porque no se muere arrows vale arrows ya lo tengo que mas máximo de corazones no máximo que no se hair containers es que no se si eso jode mucho la partida o no no se si se me van a poner todos los corazones pues espero que no hombre si no me lo paso yo luego detrás de cámara sabes bonchu bonchu los bonchu no los tenemos eh pero que son los bonchu los bonchu son spoiler los ratoncitos estos son spoiler oh dios esos son los bonchu claro ay que guay eso lo jugué yo también en el fandom hourglass no en spirit tracks tradis no hay nada bueno pues me voy a mira me la juego oh mierda la hemos cagado dios no deja hijo de puta noo tranquilos chicos que no voy a guardar me lo voy a pasar luego yo claro pero luego se puede quitar no claro hombre si no guardo partida no es tanto los corazones ah vale 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 pero a mi no me vuelve a joder venga a ver ahora tío no pone por ahí heads o no es que no pone heads Fairey Fairey no hay por ahí no 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 a ver a ver ay dios mio madre que le valió es que le hemos estado intentando cuánto dos horas y no dos horas no pero hemos estado ahí media hora y no conseguimos no conseguimos matarle pues no pues nada pues se va a enterar quienes son los putos chetos por la mierda de boda yo no encuentro tío lo de las vidas tu hijo de puta pero déjame a mi este enfrentarme a este tengo todas las botellas ahora pero llenas de que? no tiene nada bueno pues mira déjame a mi enfrentarme a este a ver si consigo rebotarle alguna o que sea la cuestión si si cojo el mando cojo el mando cojo el mando la cuestión es que yo no encuentro aquí debidas espérate vamos ahí la ocho déjame me voy a poner tony jajaja me pongo hasta en el culo de espejo hijo de puta que cabrón no el cochillo gente es una mierda déjame déjame chavales soy el puto amo me lo he pasado todo déjame déjame no 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 me puedo mover a ver dale el start no me muevo no me muevo todavía no vale ya le he dado corre me cago en todo lo que me la he comido carlos que las vidas no dejan protégete protégete como se protege uno como cheto podemos matarlo es inmortal vale se acabo la serie del link oh se va a pasar al link gorón va a ganar uy gorón el ganón gorón va a ganar gorondor chav oh oh corre corre dale dale oh oh venga 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 que podemos matarle no podemos si podemos si podemos que te parece esto ganando con el truco de venga chaval atrevete ahora desgraciado prometo que esta sera la unica vez que utilicemos chetos chetos que chetos nosotros somos mas de patatas no que ese no es es un cheto es un cheto es un cheto es un cheto como yo jajajaja ya os digo cuando acabes con este boss me lo voy a tener que pasar en mi casa solo y quitaré todo que putada no se puede quitar ese 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 ataca ataca oh dios mio es que de verdad ven aqui mira me esta con la polla el de la derecha no atras ese no es ese no es ese 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 hijo de puta salto oh de la que se ha librado este es el capitulo mas gracioso de toda la serie dios mio la madre que le pario es un putazo ese 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 putazo este capitulo se va a llamar de leir a oche a ocarina 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 es que no están en la lista de reproduccion no 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 si 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 ese ese es ese estara ahora ahora salta ensenale quien manda venga mamon es un parapléjico yo le he quitado vida vale ahora tu tambien no lo podias haber ataca mas vale ya pero de verdad cuidado uy eres morento ee no se olvidar las vidas son legales eh oh me cago en todo aqui no hay vida sin finita Hemos cogido las vidas de una planta. Una planta. Eran las vidas que estaban en el puente. La planta nos ha dado una de Zeku y me ha quitado un contenido. No se vio para nada. Venga, venga. Venga, venga, venga. Me puedes utilizar el escudo espejo para rebotar. Oh, corre, corre. Se ha caído afuera. Ahora, 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 ahora. ¡Muere! ¡Hijo de puta! ¡Salta, salta! ¡Mira, yo también muero, hijo de puta! ¡Ay, que lo lanza! Eras invisible. No, no, es que se ha ido para arriba. ¡Corre, corre! ¡Se acaba, se acaba! ¡No, hijo de puta! Falta uno, falta uno. Eso, intenta darle, intenta darle. No importa que lleva... ¡Chetos! ¡Chetos! ¡Venga, podré llegar a Chetos! ¡No! ¡Mierda! Contra el suelo, además. Venga, esta es la última vez. ¡Vamos, vamos! ¿Qué le tengo que dar? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Nadar contra el Federer! ¡Venga, tío! ¡Me cago en todo! ¡No me da polla! Encima no espera que me levante. No, no, tiene que hacer... ¡Eres peor que yo, que soy un Cheto! Ahora mismo. Venga, yo lo intentaba, eh, de verdad. Pero ha sido el lobo con no joder de Cheto y Edithromo. ¡Me cago en todo! ¡Te lo has comido, tío! ¡Un momentito! ¡Esto se arregla fácilmente! ¡Ya está! ¿Qué has hecho? ¡Nada! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Venga, venga, vamos! ¡Elo tú! ¡Venga, hijo de puta! ¡Es él o tú! ¡Venga! ¡Ah! ¡Vamos allá! Encima hace un calor de la hostia, tío. No, es que tiene una chaqueta. ¡Claro que hace calor! ¡Venga, vamos! ¡Se la come! 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 ¡No! ¡Por uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mierda, tío! ¡Qué mierda! Y yo pensando que me iba a... ¡Ja, ja, ja! ¡Un momentito! ¡Venga, volvemos en... ¡Ja! ¡Oh, vaya! ¡No ha pasado! ¡No ha pasado nada! ¿Qué? ¿Eh? ¿What? ¡No, tranquilos! ¡Ah, claro, claro! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Muere! ¡Muere! ¡Vamos! 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 Que ha pasado… ¡Ah mí ya no lo he cargado a Dios! ¡Cómprate los que acá, hijo de puta! ¡Ven a… ¡ gewoonther Pueyrich! ¡Eh, chicos, viene montaos! Ya me he corraado tus habilidades. ¡Pues claro! ¡U hereby, mira! ¡ STOPO DE LA ALEGRIA, HIJO DE PUTA! ¡Ya, lo hemos matado! ¡Ay ¡FANTASMUS! Cuando pelees con el verdadero Dios, no será tan fácil Pero que creación tan mala ¡Madre mía! ¡Me se estaba chetando! Dios, todo cheto además Lo de este real espacio entre las dimensiones Pero que mierdas hablas Ha dicho que era malo, imagínate Ganondorf Dios, Ganondorf no Pues, con Ganondorf va a ser igual a bolitas Va a ser peor Dios, va a ser más rápido Sí, porque vamos a estar con el gancho en plan ¡Ay! ¡Ay, con el oro! ¡No, no, no! No, si eso me lo voy a tener que pasar yo Vale Tu vas a ser más energía sin que me trae un corazón ¡Bien! ¡Oh, che! ¡Oh! ¡Mira para todo! ¡A ver si la va, hostia! Vale, nos vamos de aquí Vale Venga Lo hemos logrado, chicos Me cago en todos ¿Eh? ¿Por qué soy un zafiro? Lo que no tengo es guardar la partida Que me obligáis a pasarme todo lo que han ido a estar aquí Por cuarta vez Vale, vale, vale Cámara de los sabios Oh, a ver, ¿qué pasa? ¡Ah, esto! Aquí ya estuvimos Claro, aquí, esto de... ¿Dónde nos encerraron con la espada maestra? Sí Y ahí está Saria Saria, eso Gracias Con tu ayuda he despertado como sabia Pero si se te llama Sabia Soy Saria La sabia del tiempo del bosque Saria, sabia Saria, sabia Siempre creí que vendrías Porque te conozco muy bien Pero no vino en años No No hace falta que me lo expliques Puta Que te odio El destino dicta que tú y yo No vivamos en el mismo mundo Estaré aquí como la Sabia del Bosque Y te ayudaré Por favor Toma este medallón Ven a mí No, no puedo hacer... No puedo hacer... Saria despierta como sabía y te añade su boca Que viene a mí desde arriba Y yo voy volando Saria siempre será tu amiga Nada más Venimos Eh, el árbol de Eku ¿Qué haces aquí, Majo? ¿Y esto? Es como bruj, chaval Es una semillita del árbol de Eku Baila, baila Te hace una nariz No, no es una nariz Es el hijo del árbol de Eku ¿Es el hijo? Sí Entonces el árbol de Eku ha muerto Claro, murió Ha muerto para siempre Hola Y murió con lo de la araña Soy el retoño del árbol de Eku Mira, tío Es como los... Los del pueblo, tío Con un palillito en la boca Es verdad Porque tú y Saria rompieron la maldición en el templo Ahora puedo crecer y florecer Muchas gracias Soy una bola No te acerques Ey Hola Ey ¿Has visto a tus viejos amigos? Ninguno de ellos te reconoce con tu cuerpo ya crecido, ¿verdad? Ay Es porque los Kokiri nunca crecen Aún después de siete años siguen siendo niños Te estarás preguntando por qué solo tú creciste Bueno, como te habrás imaginado No eres un Kokiri En realidad tú eres un Niliano Estoy muy feliz por revelarte al fin este secreto Que somos un Niliano Ah, ¿lo has dicho? Sí, somos un Niliano Me lo he perdido No Me lo voy a tener que pasar Hace algún tiempo Antes que el rey de Yurlen Buscara este país Había una guerra en este mundo A lo mejor me voy a tener que bajar ahora Rápido Un día para escapar del fuego de la guerra Una madre iliana y su bebé Entraron a este bosque Prohibido A la madre la matar La violaron los duendes No, la madre de Link La madre fue gravemente herida Su única opción Era confiar el niño al gran árbol Leku El espíritu guardián del bosque El árbol Leku pudo sentir que era un niño Cuyo destino afectaría al mundo entero Así que lo tomó consigo y lo adentró al bosque ¿O qué llamas? Cuando su madre murió El niño había crecido como un Kokiri Y ahora finalmente el destino es destino El destino destinado El destino destinado Ha llegado Tú eres un iliano Y siempre te premios dejar este bosque Y ahora Has aprendido tu propio destino Así que sabes que debes hacer Matarlos a todos Es correcto Debes salvar La tierra de Hyrule Y hurle Ahora Fek Rompe la maldición en todos los templos Y devuelve la paz a Hyrule Utiliza los chetos Bien Bueno pues hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado chicos Ha sido un día de chetos De chetos Chetos pandilla Ya me lo pasaré No veréis los chetos ni nada No Espero que os haya gustado Podéis darle like Compartirlo con vuestros amigos Y nos vemos en el siguiente vídeo chicos Adiós 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 Adiós